Últimas noticias de los Estados Unidos. Sigue la crisis fronteriza. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal de noticias de Estados Unidos y del resto del mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos afecta a todo el mundo. Por eso, amigos, vamos a darles detalles de esta noticia, de esta información, en la que están involucrados mandatarios de varios estados. Y es que, tal como se informó recientemente, nueve gobernadores se unieron al clamor del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en la frontera entre Estados Unidos y México. Este grupo de mandatarios ha pedido a Joe Biden que tome 10 pasos específicamente para abordar la exacerbada crisis que impera en la frontera de los Estados Unidos con México. Este río está siendo testigo mudo de la crisis migratoria que se vive en estos momentos. Precisamente se reunieron en Texas para ofrecer una rueda de prensa conjunta en la que se señalaba que Joe Biden tiene que dar un paso al frente y liderar este proceso. De acuerdo con la gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, que es una gobernadora republicana, podemos hacer esto mediante la promulgación de políticas de sentido común. Están haciendo un llamado al mandatario estadounidense a tener mayor sentido común con respecto al tratamiento de la situación que se vive en la frontera. La mayoría vienen de la golpeada Haití y otros de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, por su parte, señaló que es que Joe Biden no está dispuesto al resolver esta crisis o no sabe cómo. Por eso estamos aquí para ofrecer soluciones, indicó. El primer llamado que está haciendo este grupo a la administración de Biden es reimplementar completamente el programa denominado Permanecer en México, que reduce la inmigración ilegal, además reanudar la construcción del muro fronterizo, detener la liberación de inmigrantes ilegales al interior del territorio estadounidense, designar jueces adicionales y otros recursos para eliminar la creciente acumulación de casos de asilo y desplegar más oficiales federales en la frontera. Los gobernadores también están instando tanto a Biden como a otros altos funcionarios a declarar de manera clara e inequívoca que las fronteras del país no están abiertas. Porque el tema, amigos, que se presenta como una mejoría del trato humano considerado a los inmigrantes, de acuerdo con los republicanos, lo que esconde es un problema mayor y es que detrás de los pasos ilegales también hay criminalidad, hay delincuencia, hay trata de persona, además del tráfico de sustancias estupefacientes. Por ello, amigos, es que están haciendo este llamado para que se puedan respetar los acuerdos internacionales que se encuentran establecidos, que se reanude la deportación de todas las personas que están cometiendo delitos y que además se destinen recursos federales para abordar el tráfico de personas y de sustancias ilícitas. De tal manera, amigos, que el gobernador de Texas ha sido enfático al reiterar que mientras Biden sigue titubeando en este sentido con respecto a la política fronteriza, en otros estados como Texas se están tomando medidas para hacer el trabajo del gobierno federal. Bien, amigos, hasta acá este reporte informativo. Agradecemos muchísimo su acompañamiento, su sintonía y les invitamos a dejar sus comentarios. Hasta una próxima oportunidad.